Todos los viernes en la Biblioteca de Chía hay una oportunidad para postularse a un empleo. Bueno, nosotros ofertamos como tal una administradora de punto de venta, es para un cargo fijo, y también para todo lo que se refiere a temporada. Solicitamos impulsadoras, asesores comerciales, bodega. Son las ferias de empleo que realiza la Secretaría para el Desarrollo Económico del Municipio con las empresas de la región y las agencias de empleo de Colsubsidio, CAFAM, SENA y el municipio. Bueno, pues en ese momento estoy buscando empleo como asesora comercial y tengo la entrevista el martes ya directamente con la empresa. Realmente la Alcaldía de Chía nos brinda un beneficio bastante grande, debido a que hay convocatoria de empleo los días viernes, entonces decidí venir con el objetivo de encontrar un empleo digno y acorde a mi perfil. Generar las condiciones para que sigan llegando más empresas con oportunidades de trabajo formal y estable es lo que busca la política del alcalde Leonardo Donoso Ruiz. Alcaldía de Chía, sí, marcamos la diferencia. Leonardo Donoso Ruiz, alcalde.